¿Ustedes conocen lo que viene siendo el INSS y el IR? ¿Sí o no? ¿Alguien que me diga? ¿Aló? IR es impuesto sobre la renta. Exacto. ¿Y el INSS? Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Ya, voy a poner la pantallita para que sepan a lo que me refiero. Entonces, bueno, aquí quitaré. Tenemos aquí, voy a abrir el archivo de texto aquí. Entonces, dijimos, sobre lo del INSS, que el INSS es prácticamente el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y tenemos que el IR viene siendo el impuesto sobre la renta. Estos valores, ¿verdad? Estos datos, a las personas asalariadas se les quita tanto INSS como IR. Pero el IR cumple una condición. La condición es que si excede cierto valor anual, ¿verdad? Entonces, si el salario anual excede cierto valor, se le aplica lo que viene siendo el IR. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, abierto esta tablita de lo que viene siendo el cálculo del IR. ¿Verdad? En esta tablita podemos especificar, ¿verdad? Cómo calcular el IR. El rango anual salarial me sale aquí, ¿verdad? Desde hasta, ¿verdad? Desde qué valor salarial hasta qué valor salarial. Obtiene lo que viene siendo el porcentaje aplicable del INSS y un impuesto base que se le aplique. Ya, también aplicándole un exceso sobre lo que viene siendo el valor. Entonces, supongamos, ¿verdad? Bueno, y el INSS, que ya sabemos que prácticamente el INSS se le aplica al salario lo que viene siendo el 6.25%. Este es fijo, ¿verdad? El cálculo del salario es fijo. Ya, por ejemplo, si el salario de una persona es de 4.500, para calcular el INSS, lo que hacemos es que a ese salario le aplicamos el 6.25%. Pero en el IR es diferente. El IR se rige, ¿verdad? Con respecto a la tabla que tenemos acá. El cálculo del IR es anual. ¿Verdad? Entonces, para calcular el IR trabajamos de manera anual. Si el salario mensual es 4.500, ¿el salario anual cuánto sería? ¿Cómo calculamos el salario anual? ¿Cuántos meses tiene un año? 12, 4.500 por 12. El salario mensual por 12 meses. Entonces, el salario anual, en este caso, vendría saliendo, vamos a tomar la calculadora, de 4.500 por 12. ¿Ven que el salario anual, en este caso, sería, como lo vemos ahí, 54.000 por 12. ¿Verdad? En este caso, por 12. Pero, entonces, aquí tenemos esta tabla, que dice que el rango salarial, desde 0.01 hasta lo que viene siendo 100.000 cordobas anuales, no recibe ni impuesto ni porcentaje de IR. ¿Verdad? Y no se le quita exceso de salario. Entonces, este es lo que viene siendo el cálculo del salario anual. Entonces, sí, entonces aquí tenemos las primeras condiciones, ¿verdad? Si el salario anual es mayor, si hay ID 0.01, entonces mayor o igual que 0.01, y salario anual es menor, miren acá, menor o igual sería, ¿verdad? Menor o igual que 100.000. Dice que se le aplica lo que viene siendo, o sea, no hay impuesto, no hay porcentaje aplicable, y tampoco hay, exceso. ¿Se le ve bien ahí? ¿Se le ve bien ahí? ¿O le subo un poquito más? Sí. Sí, pero puede ser bien. Ok. Entonces, la segunda condición sería, miren aquí, siguiendo la tabla, ¿verdad? Si el salario anual es mayor o igual. Bueno, podemos ponerle aquí de un solo mayor que 100.000 y menor o igual que 200.000, como lo vemos aquí, ¿verdad? tenemos cero de impuesto, pero el 15% aplicable. y aquí tenemos ya, ¿verdad? 1.000, son 100.000 de exceso, ¿verdad? Ya voy a explicar qué es eso de exceso, qué es eso de impuesto y qué es el porcento. ¿Verdad? Y decimos, si el salario anual es mayor que 200.000 menor o igual que 3.500 y tenemos otro valor, tenemos 15.000 de impuesto sobre el impuesto base, ¿verdad? Que esto se lo queda en ese interés. Tenemos el 20% aplicable del exceso de 200.000 y seguimos, ¿verdad? Si el salario anual es mayor que 350.000 y menor o igual que 500.000 tenemos un aplicable de impuesto de 45.000 a lo que tenemos 25% de impuesto aplicable del exceso de 350.000. Entonces, todo esto lo vamos a ir verificando ¿verdad? Más adelante. Y la última condición es ¿verdad? Que si el salario anual viene siendo mayor ya de un solo ¿verdad? 41.000 Lo especificamos que el impuesto base es de 82.500 Córdoba ¿verdad? Este es el impuesto base y tenemos un 30% de aplicable ¿verdad? el impuesto aplicable sobre el exceso de 500.000 Entonces, ¿cómo se calcula el IR? Entonces, el IR va a ir siendo ¿verdad? El salario anual menos ¿verdad? Lo que viene siendo el INS se le quita el INS y a esto ¿verdad? Se le conoce como salario bruto Entonces, al salario bruto ¿verdad? Se le quita lo que viene siendo el exceso ¿verdad? Y ese resultado ¿verdad? Bueno, del salario base eso sí es cierto del salario neto bueno, aquí está la explicación se los voy a explicar acá ¿verdad? Por ejemplo, dice si su salario mensual es de 12.000 ¿verdad? Su salario anual bruto es de 144.000 o sea, su salario anual quitándole el 6.25% de los de ese salario bruto anual lo voy a ir haciendo aquí para que lo entiendan mejor ya decimos que el salario al mes o no salario dice que son 12.000 ¿verdad? Entonces, y si el salario es de 12.000 vamos a poner así porque me entiendan mejor entonces el salario anual son 144.000 ahora calculamos el INS anual es multiplicar el salario anual por el 6.25% que serían los 144.000 por lo que viene siendo el 6.25% ya y esto nos va a dar un total de lo siguiente vamos a abrir solo uno entonces 144.000 por 0.2 a ver 0.0625 que es el 6.25% me da un total de 9.000 córdoba entonces ese es el salario el INS anual ¿verdad? ese es el INS anual entonces del INS anual ¿verdad? le restamos el al salario que viene siendo al salario anual y ese lo conocemos como salario ¿verdad? sería el salario este es el salario bruto y este es el salario neto ¿verdad? que prácticamente es restarle el salario anual menos el INS que es como lo vemos acá ¿verdad? entonces decimos que son los 144.000 menos lo del INS que vienen siendo los 9.000 esto me viene dando si lo hacemos aquí 35.000 ¿verdad? entonces me da 135.000 entonces ese es mi salario neto ese salario neto yo lo ubico en lo que viene siendo mi tabla de acá ¿en qué en qué rango se encuentra 135.000? ¿ah chicos? 135.000 se encuentra en el segundo rango ¿verdad? en mayor que 100.000 en el segundo rango entonces dice el segundo rango que no tiene impuesto base ¿verdad? al no tener impuesto base solo se le resta el exceso su exceso es 100.000 entonces aquí venimos y decimos lo que viene siendo el r ¿cómo lo calculamos? a esos 135.000 le restamos lo que viene siendo el exceso que son los 100.000 de acá y eso lo multiplicamos por el 15% que es lo que vamos a calcular de aquí ¿verdad? que es el porcentaje aplicable entonces aquí el IR recuerden que esto estamos calculando anual aquí me sale de 35.000 ¿verdad? 35.000 lo multiplico por el 15% o sea 0.15 y aquí me da lo que viene siendo el IR anual entonces ¿cuánto me daría eso? vamos a hacer el cálculo acá 35.000 por punto 15 5.000 250 entonces aquí me da 5.250 que es el que vemos acá en el ejemplo de aquí son los 5.250 estos son al año ¿verdad? ese es al año recuerden que estamos trabajando anual entonces esto es al año si lo queremos pasar al mes simplemente dividimos eso entre 2 y tenemos 437.5 al mes ya 437.5 córdobas al mes ya aquí no se le sumó lo que viene siendo el impuesto el impuesto base porque la tabla dice que no no tiene impuesto base pero si hubiese impuesto base ¿verdad? cuando tenemos impuesto base simplemente se lo agregamos después de aplicarle el porción ¿ya? por ejemplo aquí tenemos otro ejemplo que si es mensual de 21.000 vamos a hacer ese pequeño ejemplo ¿verdad? el salario al mes decimos que es de 21.000 entonces el salario anual decimos que es entonces venimos acá y decimos 21.000 por 2 a ver 21.000 por 2 dice que son 252.000 entonces copiamos ese valor ¿verdad? 252.000 ¿verdad? que están ahí entonces vamos a calcular el ins anual ¿verdad? para eso simplemente ¿verdad? el salario anual anual por el 6% o sea 0.0625 y ahí me da lo que viene siendo el salario el ins anual entonces por 0.0625 me da 15.750 me da vamos a calcular el salario neto entonces decimos que el salario neto son el salario bruto ¿verdad? que son 252.000 menos el ins que calculamos que son los 15.750 esto me va a dar lo siguiente ¿verdad? 252.000 menos 15.750 a 236.250 voy a copiar esto para que no se me pierda el número lo tengo acá entonces busco en la tabla ¿dónde lo tengo en la tabla? dice que 236.250 está en este rango ¿verdad? entonces vengo acá y digo IR entonces le digo los 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 236.250 menos los 200.000 que tengo en la tabla ¿verdad? que es el exceso y todo eso yo lo multiplico por 20% sería en este caso está acá pero como tiene un impuesto base ¿verdad? a todo ese resultado yo le sumaría ese impuesto base ¿verdad? que son los 15.000 que están ahí en la tabla ahí tenemos 15.000 entonces el IR aquí vendría siendo lo siguiente entonces decimos 236.250 menos 200.000 tenemos 36.250 si eso lo multiplicamos por 20% me da 7.250 entonces aquí me da 7.250 por ejemplo 250 eso yo le tengo que sumar el impuesto base que son los 15.000 o sea más 15.000 22.250 ya que como lo vemos acá ya 22.250 de IR anual ya sabemos que esto es el año si lo queremos pasar al mes entonces eso lo dividimos entre 12 y anual y mensualmente él lo que haría es pagar esa cantidad ¿verdad? que son a ver ¿dónde lo tengo ahí? creo que lo dividí mal 22.250 eso es al año ¿verdad? entonces 1854.16 1854.16 Córdoba al mes entonces vamos a hacer un programa que haga estos cálculos ¿verdad? siguiendo estas condiciones entonces vengo acá vamos a cerrar esto de acá que fue el que hice con el grupo anterior y lo vamos a ver lo vamos a hacer con ustedes entonces archivo nuevo archivo fuente nuevo incluyo las librerías .dio .h include .dlib .h .dlib primero declaramos la variable ¿cuáles son las variables que necesitamos? necesito la variable salario que es con la que voy a hacer todo el cálculo entonces mando a llamar aquí salario ese salario es mensual así mismo necesito conocer el salario anual conociendo el salario anual ya puedo calcular el ins y el ir pero ese ins lo vamos a calcular mensual anual y mensual entonces decimos ins anual ins mensual simplemente lo vamos a dar ¿verdad? bueno podemos directamente quitarlo porque lo vamos a calcular así directamente entonces tenemos ins vamos a quitar acá entonces vamos a poner aquí ¿verdad? vamos a decir ir anual ir mensual entonces ahí tengo los datos ¿verdad? entonces tengo las variables ahí las que voy a ocupar ¿qué otra variable necesito? solo sería eso entonces necesito bueno también necesito el salario neto ¿verdad? que son los valores donde voy a meter salario neto que es donde le voy a quitar el ins anual entonces si vamos a necesitar el ins anual vamos a quitar aquí vamos a calcular el ins mensual también el salario neto y por último el salario total que le va a quedar eso lo vamos a calcular al final entonces vamos a poner aquí un titulito ¿verdad? que diga que estamos haciendo un programa la programa que calcula el ins y el ir del salario paragüenza y pedimos lo que viene siendo el salario simplemente le vamos a decir ingrese su salario en un scanf por cientof porque es tipo float aspersan y el nombre de la variable que sería salario mensual ya tenemos el salario mensual vamos a calcular el salario anual que sería el salario mensual por 12 ¿verdad? entonces ahí tenemos el salario anual entonces vamos a calcular el ins anual que va a ser igual al salario anual por 0.0625 que es el cálculo que hacíamos acá ¿verdad? y ahí tenemos el ins anual entonces al salario neto le digo que va a ser igual al salario anual menos el ins anual ¿verdad? y aquí hacemos las respectivas preguntas si el salario neto ¿verdad? es este salario neto el que vamos a especificar que vamos a calcular si el salario neto es mayor ¿verdad? que el que vamos a poner acá este que está aquí ¿verdad? si el salario neto es mayor que mayor o igual que 0.01 ¿verdad? y salario neto es menor o igual que la primera que está acá que son 200.000 entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a decirle que el IR anual va a ser igual ¿a qué? como lo hicimos acá ¿verdad? en el ejemplo de aquí si no tiene impuesto entonces no necesita lo que viene de ser impuesto entonces de un solo tiramos 0 no tiene exceso no tiene impuesto base no tiene porcentaje el IR en este rango de valores anuales no existe no hay IR en caso contrario hacemos una pregunta que viene siendo la segunda fila entonces decimos acá si el salario neto es mayor o igual que te queda acá ¿verdad? 100.000 punto cero uno y el salario neto es menor o igual que los 200.000 le vamos a decir acá que el IR anual va a ser igual a que miren acá como lo hicimos aquí en el ejemplo que tuvo el segundo ¿verdad? es el salario neto menos el exceso que el exceso viene siendo los 100.000 en ese rango de valores entonces decimos salario neto menos 100.000 y todo eso por 0.15 que es el 15% ya tenemos el salario anual y seguimos el segundo caso el tercer caso salario neto mayor o igual mayor o igual 200.000 0.01 bueno vamos a ponerle de mayor que de 200.000 para que sea más exacto igual que 100.000 perfecto y aquí decimos y salario neto menor o igual que 350.000 entonces lo vamos a decir acá y r anual va a ser igual a aquí ya empieza a aplicarse el sobre exceso entonces hacemos doble paréntesis salario neto menos el exceso que viene siendo 200.000 que es el tercer caso el tercer caso ya tiene impuesto base entonces eso lo multiplico por .20 que es el 20% pero a su vez a ese le tengo que sumar el impuesto base que son 15.000 que tengo el IR anual en ese rango de valor la cuarta condición que viene siendo la cuarta fila de acá ya si el salario neto es mayor que 350.000 y a su vez el salario neto es menor o igual que 500.000 entonces ¿qué voy a hacer? voy a decirle que el IR anual va a ser igual ¿verdad? igualmente a oro doble salario neto menos lo que tengo que quitarle que son 350.000 350.000 y eso lo multiplico por .25 y a su vez voy a sumar el impuesto base que son 45.000 ya por último ¿verdad? pongo el caso contrario no necesito especificar porque ya el caso contrario es lo contrario por eso lo dice ahí caso contrario entonces ahí un solo empiezo a calcular ¿verdad? IR anual va a ser igual salario neto menos el exceso de base que son 500.000 y esto lo multiplico por .30 aquí lo voy a poner el 0 para que no tenga problemas el compilador y a su vez le tengo que sumar el exceso que son ¿verdad? el impuesto base que son 82.500 ahora simplemente calculo el IR mensual ¿cuánto va a ser el IR mensual? entonces agarro el IR anual y lo divido entre 12 a su vez ya puedo calcular el INS mensual viene siendo el INS cuando lo tengo en minúsculo anual voy a quitar lo tengo todo en minúsculo aquí en el INS ok perfecto ¿qué viene ahora? ya tengo el salario neto voy a calcular el salario total salario total va a ser igual al salario neto menos el INS anual eso a su vez menos el IR anual ya ese es el salario total pero al año ya yo se lo voy a poner aquí sal final o sea para que sea el salario final simplemente agarro el salario total entre 12 ok perfecto que prosigue ahora a mostrar resultados ¿verdad? y vengo aquí entonces printf y me ando aquí ¿verdad? algo que de acá datos del cálculo aquí por ejemplo salario bruto voy a poner tres saltos de tabulación voy a poner el signo de Córdoba voy a poner por ciento punto F para poner una variable ahí y un salto de línea y eso lo voy a poner salario mensual ok tengo el salario mensual ahora voy a calcular el cuánto va a tener de y de INS ¿verdad? entonces digo aquí INS aquí le voy a quitar uno para que no sea tan mal y a este sí le dejo los tres entonces aquí va a ser menos lo que viene siendo esto le voy a poner por ciento punto F y el salto de línea y quito lo que viene siendo el INS mensual digo aquí printf y le digo aquí por ejemplo salario bueno aquí creo que lo llama sí salario net y pongo aquí por ciento punto F le caen y aquí agarro ¿verdad? al salario mensual salario neto entre 12 salario neto entre 12 que es el que está acá sí perfecto entonces ahí y el printf nos da lo que viene siendo el INS el IR perdón entonces plica T plica T plica T menos si no recuerdo por ciento punto F y aquí le pongo el inserto de línea que voy a poner aquí el I y el IR mensual ya que sé que está ahí ya por último falta el salario final ¿verdad? que viene siendo el salario que le queda uno entonces vamos a poner aquí salario total ¿verdad? salario total de plica T le decimos acá ¿verdad? por ciento punto F y el salto de línea y aquí le decimos al final que es la variable que teníamos ahí listo ahora vamos a probarlo lo vamos a poner aquí salario tengo un error acá dice que IR anual no fue calculado no fue declarado en ese entonces ¿por qué? porque lo puse en minúscula es con mayúscula vamos a probarlo ok entonces ahora me dice ingrese su salario vamos a hacerle el ejemplo que hicimos acá ¿verdad? de cuatro mil quinientos entonces cuatro mil quinientos me sale salario bruto cuatro mil quinientos el INSS son doscientos ochenta y uno punto veinticinco ¿verdad? no hicimos la no hicimos el cálculo aquí pero bueno ahí está miren entonces el salario neto es de cuatro mil doscientos dieciocho punto setenta y cinco ahora aquí pero aquí hay un error porque aquí no debería el salario total debería ser igual que el salario neto igualmente el IR no debería de haber vamos a revisar aquí que pusimos mal el salario total ok el IR anual es cero si ahí está bien no debería haber errores ahí vamos a revisar aquí cuatro mil quinientos por puntos cero seis veinticinco doscientos ochenta y uno punto veinticinco y así debería quedar da cuatro mil quinientos menos doscientos ochenta y uno punto veinticinco y tenemos ahí los cuatro mil doscientos dieciocho punto setenta y cinco por lo general el salario total me debería dar eso ¿verdad? aquí le estoy restando otra vez el INSS el INSS anual solo le quito aquí el IR porque el neto ya le estoy quitando el INSS anual entonces ahí ahí estaba el error le estaba restando otra vez el INSS mensual entonces ahora sí cuatro mil quinientos y ahí está ahora sí entonces cuatro mil quinientos del salario bruto me sale que el INSS es de doscientos ochenta y uno punto veinticinco y vemos que el salario neto me queda así ya cuatro mil doscientos dieciocho no tenemos IR y el salario total ya queda igual porque el IR no se le re porque no hay ahora si tuviese un valor más alto ¿verdad? por ejemplo si el salario tiene nueve mil cuatrocientos cincuenta ya tenemos IR ¿verdad? entonces al salario neto le restamos ese IR y ya tenemos el salario total ya ¿verdad? son los ocho mil setecientos ochenta punto cuarenta y siete que se visualizan ahí ya y ahí tendríamos el ejercicio hecho vamos a probar esto ¿verdad? voy a copiar esto que está aquí y lo vamos a probar en la calculadora que tienen ellos acá entonces vamos a pegar esto aquí y deberían dar esos mismos valores parece que aquí están quitando decimal pero ahí está miren ¿cómo lo ven? están bonitas las condiciones ¿verdad? está entendible está entendible yo sí la entendí ok entonces ahí está lo que se puede hacer con las estructuras condicional IF LCI ¿preguntas? ¿dudas? puede bajar un poco profesor quiero ver algo vamos a quitarle vamos a ponerlo aquí recuerden que el pleca T lo que hago es tabular el resultado para que se queden 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 en el mismo espacio para que quede así rectecito si no hacemos eso no importan las evaluaciones ¿verdad? no, no, no simplemente es estética yo lo hago por estética pero si lo quieren si lo quieren hacer ustedes no hay ningún inconveniente ya simplemente es para que quede rectecito y se mire así bonito entonces chicos no hay preguntas ¿y por qué a uno le puso dos de esos de esos de la T? ahora ¿por qué? mira cuánto mira cuánto espacio ocupa INSS sí ¿verdad? mira cuánto espacio ocupa salario bruto entonces a este le pongo tres para que de aquí uno dos tres entonces a este le dejé dos para que solo cuente aquí uno dos es para que queden parejos para que queden parejos porque si yo quito acá vamos a cortar acá ya si yo quito uno de aquí y el otro lo dejo igual aquí parejo así yo compile me van a quedar disparejos los valores van a ver quedaron disparejos entonces yo en mi lógica ya sé que como este es más largo ¿verdad? el texto de ese es más largo entonces a este le tendría que agregar otro tabulador más para que alineen lo que viene siendo los datos entonces por eso yo aquí a este a este que tiene el texto más corto le puse un tercer tabulador a este mismo le puse un tercer tabulador para que el momento de que muestre los resultados me muestre un resultado en la misma línea ok gracias ¿alguna otra pregunta? no hay otra pregunta no hay otra pregunta ok entonces chicos bueno eso no pero el examen cuando va a ser antes de que se me olvide gracias por recordarlo su examen está programado para el día 12 jueves 12 de noviembre ¿verdad? y los temas que se van a dar pues ya lo dije ¿verdad? parte teórica de lo que viene siendo que miramos al inicio y ejercicios de programación en C más que todo más ejercicios que teoría pero igual hay que estudiar o sea pueden practicar así haciendo ejercicios o incluso ustedes piensen que pueden hacer y yo sé que lo van a hacer ya o sea piensen así ok no hay una condición ajá una pregunta para el examen vamos a necesitar trabajar en la en la aplicación de Codince sí porque me van a entregar un archivo .cpp ay ya yo necesito que me entreguen el archivo el del código fuente el archivo .cpp siempre les voy a pedir que me entreguen el .cpp ya pero en el documento que les voy a dar yo voy a revisar tanto el documento como el archivo del ejercicio ya si hay tres ejercicios de programación entonces me van a entregar tres archivos con un ejercicio cada uno ok y pues en el documento pues van a responder lo teórico o no sé si se los dejo en forms y a la vez que me entreguen archivo bueno lo rectificamos la otra semana porque la otra semana repasamos ahí la otra la otra semana lo lo repasamos vamos a repasar sobre esto y ahí lo vemos ok ok entonces vamos por aquí chicos vamos a repasar vamos a repasar vamos a repasar